Atlanta, el Super Bowl es un evento que traspasa frontera, y lejos del fútbol americano, hubo grandes atletas de otras disciplinas que se dieron cita para presenciar el juego por el campeonato de la NFL. Uno de ellos fue el gladiador de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, quien se dejó querer por los aficionados cuando lo enfocó la cámara del estadio. El ex campeón de la UFC, quien se encuentra actualmente suspendido por el organismo, se paseó por el campo junto a su familia, con su hijo en los brazos y mostrando un peculiar atuendo. Otra leyenda que se dejó ver en el Mercedes-Benz fue el múltiple medallista olímpico Usain Bolt, quien desde la jornada anterior impresionó en el NFL Experience. El atleta jamaiquino tampoco se perdió la fiesta entre Patriotas y Rams, quizás tratando de meterse más a una liga donde en el pasado ya aseguró que le gustaría probar surte como receptor abierto. Deportes llegó el día. Patsy Rams por un cacho de historia americano. Video comercial de NFL revela al ganador del Super Bowl. Americano las figuras a seguir del Super Bowl 53.